Inseguridad, miedo, estrés, vergüenza, complejos... ...estos son solo algunos de los sentimientos... ...que sufren las personas que portan una ostomía. En la actualidad, son más de 70.000 en España... ...y la ayuda de una enfermera estomaterapeuta... ...es imprescindible para enfrentarse a esta nueva realidad... ...y saber afrontar situaciones incómodas... ...que puedan surgir en el día a día. Los ostomizados somos personas que cuando salimos del hospital... ...no somos capaces de decirle al mundo... ...que llevamos una bolsa con heces. Y estas jornadas y cualquier cosa que nos haga de visibilidad... ...eso es lo que nos hace sentirnos menos mal. La verdad es que tienen miedo a tener un escape... ...una fuga en la calle. Siempre les aconsejamos que lleven un pequeño neceser... ...con las cosas necesarias para un cambio en la calle. Y la verdad es que luego ya depende un poquitito de donde estén... ...puedan disponer de un baño para poder realizar el cambio. Durante las sextas jornadas de ostomías... ...organizadas por la Asociación de Ostomizados de Madrid... ...se ha puesto de manifiesto que a pesar de las medidas... ...que se han llevado a cabo en numerosas comunidades... ...las consultas que cuentan con enfermeras estomaterapeutas... ...todavía son insuficientes en muchos hospitales... ...y casi inexistentes en los centros de salud. Al final en la atención primaria... ...tenemos mucho contacto con el paciente... ...así que es importante una buena relación con él... ...podemos tener contacto con ellos... ...tanto antes de la operación como después... ...tratando ámbitos como el psicológico... ...que es muy importante... ...teniendo una enfermera estomaterapeutas en el centro... ...nos facilitaría mucho el trabajo... ...y haría que la atención a estos pacientes fuera muchísimo mejor. Estas jornadas se han celebrado... ...en el marco de la Semana Mundial del Paciente Ostomizado... ...en la que también se ha presentado la canción... ...que da la vida... ...un himno compuesto por Íñigo Lapetra y Carlos Prida... ...que a través de la voz de pacientes y enfermeras... ...buscan dar visibilidad a esta realidad.